No sé cómo han conseguido los rebeldes hacerse con esa estación de combate, pero sé que depende de nosotros arrojarlos de vuelta al espacio. ¡Dilipios al objetivo! ¡Aún no veo ningún rebelde! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Avantad y capturad todas las posiciones clave! ¡Defendedlas hasta que revita el asalto rebelde! ¡Dorn es nuestro! ¡Atacad la zona objetivo! ¡Ajá! 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 ¡Entrada ahí! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabamos de perder la posición Aurex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡La posición Dorn ha caído! ¡Los rebeldes están atacando! ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! ¡No me rendiré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un comandante rebelde dando problemas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!